Buenos días a todos y a todas, agradecida soy yo por la invitación y por poder ser parte de estas instituciones tan necesarias que no debemos una docencia en general en la Argentina y siempre es un gusto poder colaborar directamente con estas preocupaciones que tenemos y con buscar herramientas para poder enfrentar los procesos que estamos viviendo así que espero que en este sentido la charla aporte aporte para presentar las políticas educativas y poder dar mayores herramientas para enfrentarlas para la acción yo quería empezar un primer punto de partida que me parece necesario para analizar las políticas alternativas recientes que se desarrollan en nuestro país en general después que toman formas particulares en cada provincia por esta situación de que tenemos un país federal y que cada provincia tiene su recorrido y su historia y su publicación entonces me parece que un primer punto de partida es preferirnos a procesos mucho más generales que digamos por los tiempos esto requeriría una formación de un curso más largo no pretendo hacer un recorrido histórico con la historia del capitalismo pero sí plantear algunas cuestiones centrales que me parece que si las perdemos de vista nos confunden para entender también las políticas actuales entonces una primera cuestión entonces un primer punto de partida es reconocer que el sistema educativo en el capitalismo es el ámbito organizado por el Estado para la formación de las futuras generaciones para incorporarlas al proceso social y en ese sentido el sistema educativo desde su conformación tiene la misión a través del nivel primario de formar, de dar, de generar los atributos productivos los atributos que va a tener la futura clase de edad de aportar conocimientos muy generales disposiciones morales, anualidades, etc. si nosotros miramos la primera etapa del proceso de industrialización en el capitalismo nos vamos a encontrar con una etapa que todos conocemos y hemos estudiado y que usted también hace sobre esto de profundas casas de explotación sobre la clase obrera sobre hombres, mujeres y niños a medida que esto se desarrolla la propia clase obrera consigue ponerle un coto a estas luchas y ponerle algún límite a esa explotación aparecen entonces las primeras leyes de limitación de la jornada laboral de límite a la explotación infantil, al trabajo infantil aparecen ya en el fin del siglo XIX en Europa las primeras leyes de seguro social de mínimas protecciones para los trabajadores y trabajadoras y esto aparece centralmente por las luchas de la clase obrera y al mismo tiempo constituye para el conjunto del capital la forma de evitar que la clase obrera muera prematuramente o sea, esto lo consigue la clase obrera pero al mismo tiempo es beneficioso para el capital en el sentido de lo de establecer recursos de formación en ese marzo entonces es donde se conforman los sistemas educativos a fines del siglo XIX y esto que yo les planteaba hace un rato tiene que ver con una discusión que hay en la bibliografía en las investigaciones de la historia de la educación con polilógrafos, TEDEGO con los investigadores que han planteado y han analizado estas etapas de la educación en la Argentina donde muchas veces se hace una disociación entre lo político y lo económico entonces planteando que la formación primaria fue la formación para la ciudadanía y no parece claro, bueno, que aparece como formación para el trabajo muchas veces lo que nos encontramos es que cuando se plantea que se forma para el trabajo hay todo un conjunto de personas que inmediatamente pensan en la educación técnica la formación inmediata o en la formación profesional las escuelas de arte y su empresa desde esta perspectiva nosotros estamos discutiendo porque desde el plan de estamos diciendo el conjunto del sistema educativo que está formando conocimientos muy generales para esa futura clase obrera es el mismo proceso del capitalismo que genera la necesidad de que la clase obrera aprenda a leer y escribir que tenga comprensión lectora que tenga un pensamiento lógico-matemático que pueda organizar su trabajo sea cual sea el trabajo que realice que tenga disciplina, que tenga actos y eso al mismo tiempo digo que lo consigue la clase obrera con sus luchas es lo que el conjunto del capital requiere de la de esa futura clase obrera ¿qué vemos a lo largo del siglo XX? a lo largo del siglo XX nosotros vemos a nivel mundial la expansión de los sistemas educativos esto es un proceso mundial incluye también a la Argentina en cada lugar y en cada espacio del mundo con sus propias historias y sus particularidades y nos encontramos entonces con la expansión de la primaria y que ya uno puede reconocer que desde mitad del siglo XX por poner una fecha un tanto arbitraria pero aproximada ya no hay causa con la formación de la primaria sino que se hacen necesarios muchos más conocimientos y formación y periodo de formación y ahí aparece la expansión del secundario que ya era una institución creada previamente pero limitada a menor población entonces vamos viendo que ya el capital requiere cuando digo capital me refiero no a un capital individual sino al conjunto del capital como relación social general en la forma en que se organiza nuestra sociedad las transformaciones que se van dando en el desarrollo de las costas productivas hacen necesaria una extensión de la formación entonces nos vamos a encontrar porque en todos los países en general se incrementan las tasas de escolarización se incrementan los años que las personas nos van a hacer el sistema educativo y esto tanto en relación a secundario como a la formación inicial no sé si oí a compañeras también de inicial como eso aparece también como una necesidad de la formación más temporal si vemos por ejemplo los países de Europa Occidental y Estados Unidos ya en 1970 la tasa de escolarización en secundarios ya superaba el 75% sin ser obligatoria hay muchos países de Europa que tienen tasas muy altas de escolarización en secundarios sin que el Estado haya establecido su obligatoriedad ya en 1980 encontramos que la mayor parte de los países europeos tienen al 90% de su población de edad escolar en la secundaria y esto va a estar impulsado además por todos los procesos de la proguerra y de las políticas que han llamado Estado de libertad que van siendo desarrollados en Europa en América del Sur como nosotros sabemos este proceso en el caso de la secundaria es más tardío recién encontramos casas de escolarización en secundaria cercanas a 90% ya en el siglo XXI en los últimos años y qué es lo que sucede en Argentina yo por eso recorrido la secundaria en Argentina nosotros somos que tuvimos una expansión del nivel primario muy temprano a fines del siglo XIX y en las últimas de acá lo que podemos ver es una expansión de la matrícula en todos los niveles esto es algo que ustedes ya no me dicen que todos vemos este gráfico tiene que ver con la expansión de la matrícula en la Argentina desde 1980 a 2022 la línea de arriba es del nivel primario fíjense que obviamente en el nivel primario tenemos mucha mayor cantidad de alumnos más de 5 millones en el 2022 con un aumento fíjense entre 1980 y 1985 y después se estanca porque hay una cobertura muy alta en el nivel primario la línea que sigue en la guioneta es la secundaria fíjense el salto que ve secundario entre 1980 y los años están el recorte temporal no es exacto el gráfico lo hizo con los mismos centímetros digamos entre año y año pero el periodo, no sé si llegan a los años bueno, de 1985 a 1996 con la matrícula democrática y tenemos un incremento interesante en la educación secundaria y se va expandiendo desde 1996 a 2022 el último tramo es 2010-2022 con una incorporación mayor de estudiantes al nivel secundario y después la línea de abajo la que asoma como tercera en la punta es la universidad que tiene, digamos, nosotros al mismo tiempo que vemos la expansión de la formación en secundaria vemos la expansión a nivel mundial de la formación en superior y bueno, ahí con un crecimiento también más leve pero menor cantidad de alumnos que es inicial y superior no universitario ahora, esto es algo que todos vemos, ¿no? mayor cantidad de alumnos con todos los problemas que tenemos creación en algunas provincias más que en otras creación de escuelas creación de cargos y demás por ahí una incorporación de matrícula del sistema educativo ahora, lo que me interesa señalar es que en la Argentina esta expansión se da al mismo tiempo que se genera un fuerte deterioro de las condiciones de vida nosotros tenemos y ahora sí Dios os mire el presidente nosotros tenemos en los últimos 50 años un deterioro del promedio salarial en la Argentina brutal la línea si quieren ahora miremos solo la línea negra no la de un minuto que aparece al final no sé si llegan a ver esa es la evolución del salario real promedio desde 1960 a 2015 entonces lo que vemos tendencialmente en nuestro país era un incremento del salario con oscilaciones ¿no? entre 1960 a 1974 ahora en una positiva posterior vamos a ir un poquito más atrás y ese pico es el pico de 1974 fíjense que si miramos la evolución posterior el salario promedio en la Argentina nunca llegó a los valores de 1974 este gráfico es un gráfico elaborado por Juan y mío Carreras que todos recién hablábamos con una compañera de sus investigaciones entonces en 1965 tenemos la fuerte caída salarial que genera la política de Celestino Rodrigo el Rodrigazo y después esa rebaja que vemos con la dictadura militar donde está claro que esa caída salarial solo era posible en base a la desaparición esforzada al terrorismo de Estado a todo lo que ha padecido nuestra sociedad no quiero enfrentarme los bailes después que pensé que hay una recuperación con la democracia donde en todos los en el dragón la democracia se junta se come parecía que todo volvía a un momento de desarrollo de la Argentina y fíjense la fuerte caída que se va dando en los 80 en la Argentina ahí justamente en esos años es donde uno ve las investigaciones sobre el salario docente una fuerte caída salarial promedio de los salarios docentes en los 80 y lo que me interesa mostrar es que se escuchaba el hilo de lo que venía planteando y eso hay una expansión del sistema educativo al mismo tiempo que en nuestro país se produjo un fuerte deterioro en las condiciones de vida que es lo que nos muestra el gráfico con la caída salarial y fíjense que en la última parte del gráfico que es 2005 2004 2015 con esa recuperación que se ve del salario o sea a pesar de que la Argentina ingresa una masa de renta considerable por los precios de los commodities y de la renta agraria y de la renta petrolera y minera a pesar de eso los salarios quedan en esos niveles muy lejanos de los 29 74 obviamente este es un promedio salarial nosotros sabemos que existen profundas diferenciaciones en las condiciones de vida de la clase obrera y profundas diferencias salariales que es un poco lo que muestra la línea apuntada que es el salario del sector industrial que pide un salto mayor en la última etapa el gráfico llega a 2015 fíjense que ya las líneas van para abajo durante la última etapa del gobierno de Cristina o sea hay un estancamiento ya desde 2011 y bueno los últimos 12 años en nuestro país hay una estancamiento y caída del salario de hecho esta cuestión digamos esta situación de tener una caída promedio del salario fue haciendo que como todos lo vemos en nuestras propias familias sea necesario más de un salario para poder solventar los gastos que antes sostenían la familia tipo un salario solo entonces esto ha generado cambios profundos a nivel familiar con más de un miembro de la familia teniendo que salir a vender su fuerza de trabajo y ha generado una serie de transformaciones en relación o problemáticas en relación a los cuidados esto que aparece ahora planteado con la lucha es el feminismo que repercute sobre todo en la vida de las mujeres en la sensación que además de la carga de trabajo se agrega la descarga de trabajo en general de los cuidados del hogar al tiempo que se mercantilizan partes de los cuidados que antes se resolvían en la propia familia la cuestión central también para entender qué pasa en las escuelas qué nos pasa a nosotros mismos y a nuestra sociedad es este fenómeno que ahora es tan claro que ya lo dice cualquier periodista por un poco lúcido que sea cree que en la Argentina el problema es que hay una cantidad importante de trabajadores que logran tener su fuerza de trabajo y sin embargo están por debajo de la línea de la pobreza que es la asistencia en la vida es decir nosotros tenemos porcentajes de desocupación que rondan entre el 7 y el 9% porcentajes de subocupación de sus termos laborales pero al mismo tiempo tenemos las marras naranjas es la cantidad el aumento de trabajadores que trabajan efectivamente que venden su fuerza de trabajo pero que quedan por debajo de la línea de la pobreza bueno ahí nos lleven los años el pico más alto es el 2001 pero fíjense que es un proceso sostenido que vemos en la Argentina familias enteras o menas que a pesar de trabajar nos llegan a reunir lo necesario para el mundo esto obviamente se expresa entonces en los indicadores de pobreza con los momentos críticos que todos reconocemos crisis de 1989 o 2001 pero con la persistencia ya hace muchos años de tasas de pobreza que en el 74 eran impensadas 30% de pobreza de forma sostenida en los últimos 6 años tasas de pobreza más altas en este momento estamos en el 40% y ahí para pensar en nuestros alumnos y nuestras alumnas encontramos que si bien el porcentaje de pobreza en nuestro país es como promedio el 40% en los niños niñas y adolescentes el dato es mucho más brutal en este momento creo que es la siguiente tenemos el 56% ahora les cuento porque no se ve de lejos el 56% el último dato de pobreza del primer trimestre de este año muestra que el 56% de la población de 0 a 17 años está por debajo de la línea de la pobreza 57% o sea solo el 43% de los niños adolescentes no son pobres ahí está dividido por francas de edad de 0 a 5 pero los verdes son los que no son pobres fíjense que en el grupo de 6 a 11 años de edad en el grupo de 12 a 17 es la tajada la tajada verde es la que no son pobres y el resto son pobres y pobres indigentes ¿no? a pesar de todas las políticas asistenciales que fue desarrollando el Estado argentino en los últimos años ¿no? digo los últimos años en los últimos gobiernos desde los 90 hasta acá el Estado argentino se ha visto obligado prácticamente a desarrollar políticas sociales de contención de la pobreza y que al mismo tiempo actúa como forma de contener el aumento salarial ¿no? que esa sería una cuestión para discutir pero no va en caso ahora digo o sea como hay planes sociales eso convive con salario bajo ¿no? al mismo tiempo los planes sociales son una forma de subsidio indirecto a los empleadores de esa población digo entonces esto si bien creo que son datos conocidos entre UGEN los consensos de pobreza son menores al promedio nacional estuve viendo en el INTE que el aglomerado de UGEN el último dato es del 34% el promedio nacional es 40 que bueno me pareció que bajo que es altísimo ¿no? 34% de concentración en la línea pobreza y entonces los datos estos datos de niñez son el promedio nacional se supone que en UGEN no es de que deben tener temas bajos que este 56% supongo que rotará en UGEN el 50% en el caso de la pobreza digo estos son datos que todos vivimos creo que somos conscientes en general pero que son lo que nos determina en nuestras tareas en las escuelas y lo que muchas veces no se pone sobre la mesa cuando se habla de trayectorias y reformas educativas por eso me parecía aunque pueda sonar repetitivo poner esto sobre la mesa como primer punto de partida al mismo tiempo en estas transformaciones que fue sufriendo la clase trabajadora argentina en estos 50 años el Estado ha ido haciendo una serie de ha ido dando una cantidad de respuestas legales de transformaciones en donde sería la superestructura política a lo largo de los años en relación a equiparando la situación jurídica del hombre con la mujer la transformación a nivel familiar que permitió la ley de divorcio terminando con la sociedad conyugal y la hija el cambio de la ley de patronato de infancia a la ley de derechos de niños niñas y adolescentes desde una perspectiva de derechos y demás pero en todos los casos lo que vemos es que el Estado argentino fue dando respuestas legales a estas problemáticas sin que se adopten las políticas públicas suficientes potentes y necesarias para enfrentar estas problemáticas materiales y necesarias entonces esto queda en evidencia cuando tenemos deyes en protección de la niñez de diseños publiculares que hablan en todas las provincias de los derechos del niño y al mismo tiempo nos encontramos el 57% de las infancias por debajo de la línea de la pobreza y lo mismo podríamos plantear en relación a las cuestiones de género y de las disidencias ahora vamos a ir hablando específicamente educativos frente a esta situación cuáles fueron las respuestas que se han ido dando en las últimas décadas en la Argentina si uno analiza las resoluciones del Consejo Federal de Educación ustedes saben seguramente que el Consejo Federal está integrado por el Ministro de Educación de la Nación y los ministros de todas las provincias de la Ciudad de Buenos Aires y es donde se acuerdan lineamientos generales para todo el país que después las provincias van a ir desarrollando con su propia historia con sus propias continuidades lo que vemos a lo largo de los últimos 20 años y los últimos 20 años fíjense que abarca el gobierno de Cristina Kirchner inclusive de Néstor Kirchner el gobierno de Cristina Kirchner bueno Macri y Alberto Fernández en realidad no se encuentran diferencias tan centrales en las orientaciones hay algunas concepciones que uno detecta de forma distinta algunos énfasis pero en general lo que se ve es un reconocimiento del impacto de la pobreza en la niñez en la adolescencia en ese plato obviamente los niños en situaciones de pobreza los adolescentes sobre todo en el secundario tienen más chances de abandonar la escuela de repetir primero aunque se pone un poco en la repitencia y luego de abandonar de no culminar el secundario y entonces con la obligatoriedad del secundario creo que acá la mayoría son de secundaria ¿no? hay mucho primaria en la que bueno ahora voy a referir más centralmente al secundario después volvemos al resto de los niveles como aparece la obligatoriedad del secundario en 2006 hay una serie de resoluciones del Consejo Federal de Educación para plantearnos cómo dar respuesta cómo garantizar que los chicos se incorporen en la secundaria y que además regresen en tiempo y forma y ahí entonces lo que podemos observar es que el foco está puesto en dos cuestiones una es el cambio del formato escolar ¿no? hay toda una orientación de políticas que plantean frente a la pobreza de esta situación que tenemos lo que hay que hacer es cambiar la forma en que se organiza la escuela y aparece un montón de bibliografía en el campo de educación hablando del formato escolar y de las estrategias de diseñanza de los dos entonces plantea bueno que la escuela es capaz acá lo cito literalmente una resolución dice la escuela es capaz de romper la determinación de la pobreza y que hay que realizar las prácticas excluyentes que tienen los docentes en el secundario ¿no? hay una caracterización que plantea si los estudiantes abandonan la secundaria porque los docentes tienen una cabeza elitista quieren excluir no se dan cuenta que si lo hacen repetir después terminan abandonando ¿no? ¿no? no, no y entonces lo que tienen que hacer las provincias es modificar el formato escolar modificar el famoso régimen académico que antes nadie hablaba del régimen académico que era todo el mundo no se acá pero todo el mundo habla del régimen académico y modificar sobre todo las causas de evaluación y acreditación y de aprobación de los estudiantes para favorecer las trayectorias de estudios esto se consolidó con la pandemia muchos de estos cambios y ahora como digo así muy al pasar se está dando la misma situación en las universidades en las universidades está quedando muy en evidencia las muy bajas tasas de graduación que tenemos en la Argentina el alargamiento impresionante de las carreras que a veces implica el tiempo teórico por el simple hecho que la mayor parte de los estudiantes universitarios trabajan la mayor parte no tienen entre 18 y 22 años como en Europa si no tienen muchos años más la respuesta que se está dando en este momento por parte del Ministerio y de los lectores que aprobó una resolución la semana pasada es acortar la carrera digamos no ver qué hacer cómo mejorar las condiciones de vida de la población sino reducir la carga horaria se está planteando eso en este momento y generar títulos instantes entonces partir con este supuesto de que los docentes tienen prácticas excluyentes que homogeneizantes que no puedan seguir las trayectorias y las individualidades de cada sujeto se plantea que la escuela tiene que reformar se tiene que plantear modificar los tiempos modificar los espacios modificar la forma de agrupar a los estudiantes modificar la evaluación y aparece entonces la estrella conceptual de todas estas políticas que es la de trayectorias escolares que está muy asociada a los desarrollos de Flavia Terigis Flavia Terigis de hecho es retomada como yo saque los documentos de los gobiernos ella digamos al principio de los dos mil dice porque hay una diferencia entre la trayectoria esperada y la trayectoria real y la política pública tiene que dar alguna respuesta frente a esto eso es tomado como caballito de batalla por todos los gobiernos y aparece digo yo como un nuevo sentido común de la docencia yo no sé acá pero en la provincia de Buenos Aires ya todo el mundo habla de trayectorias ahora en los terciarios también hay que hacer política de trayectoria todo es trayectoria ahora sin ningún análisis crítico de lo que se pone como que se suspende el análisis crítico cuando se dice la palabra trayectoria generando un nuevo sentido común en la docencia o pretendiendo generarlo bueno a partir de eso donde se desarrolla donde el consejo federal donde las distintas provincias se acuerdan que entonces cada provincia tiene que instrumentar mecanismos de seguimiento de trayectorias tutorías espacios extraclases aparece esta nueva figura de docente de seguimiento de trayectorias que ustedes también la tienen en primaria las escuelas que tienen que ocupar deber de hacer con el ausentismo el seguimiento desaustentismo políticas de aceleración ¿no? se escucha bueno digo toda una una cantidad de dispositivos que se plantean para acompañar supuestamente esas trayectorias y aparece entonces esta cuestión que decíamos recién de modificar la evaluación entonces en distintas provincias van apareciendo o directamente la eliminación de la repitencia o formas de flexibilización de la evaluación que puedan tener más materias pendientes para probar esto se ve claramente en pionero ¿no? que vayan acumulando materias con supuestamente al mismo tiempo acompañamientos para poder detallar se abren un montón de preguntas respecto a la progresión de los contenidos ¿no? como hace una adolescente para entender matemática de terceros y todavía no probó matemática o no entendió matemática de primero y segundo cosas bastante de entradas o que se apruebe lengua al mismo tiempo que se apruebe que se desarrolla un escrito en ciencias sociales o en geografía ¿no? distintas formas de flexibilización con algunas cuestiones que serían para pensar y para plantear pero una de las críticas que se hace es que en secundaria la repitencia suele ser una consecuencia de la sumatoria de decisiones individuales de los docentes ¿no? cada docentes de veces robó uno su materia y según la cantidad de materia después el chico termina repitiendo entonces dice bueno no hay que hacer un análisis colectivo de la situación de cada alumno para ver si le corresponde o no repetir cuestiones digo en una de estas yo me estoy impugnando todo esto que se plantea muchas de estas cuestiones pueden ser atendibles pero eso es lo que vamos a lo que voy después que eso requiere condiciones bueno en Buenos Aires hace unos años fue muy fue mucha restricción el caso de una docente no iba a plantear esto pero lo cuento así muy corto es una nota de la nación que salió de una docente de geografía de Mar del Plata la nota era la docente que aprobó una alumna que no sabía nada la docente la estudiante que recolectaba frutillas se acuerdan de ese caso con ahí tuvo mucha resonancia lo cuento muy brevemente pero la estudiante era una estudiante ella que se llama Previa Geografía ella no había la nación la docente no había estudiado la de una familia boliviana y la docente le dice bueno vos sos de Bolivia ¿qué podés escribir sobre Bolivia? entonces la nación le dio lo que ella solía hacer de Bolivia bueno vos sabés que es un circuito productivo porque tu familia trabaja en la cosecha de las frutillas entonces escribí sobre ese circuito propio y la nena decidió y entonces aprobó con esos dos conocimientos que no les aportó la escuela sino que la nena ya tenía de ánimo ¿no? bueno eso generó muchas discusiones en general desde las políticas discusiones que fue aplaudido ¿no? porque bueno la docencia la estaba conteniendo porque entonces no repitió luego no abandonó después ella escribió libros exclusivos sobre esto hubo problemas también porque la nena contó una cantidad de cosas en relación a las condiciones de trabajo de empleo negro y hubo problemas no sabía relacionar a eso pero digo es esta discusión sobre qué se hace con esos adolescentes que no nos apropian del contenido escolar donde aparece la docente como responsable de ese entre comillas fracaso educativo yo siempre lo planteo como ejemplo en las casas de la universidad en el terciario y muchos dicen es injusto porque aprobaron algunos que habían estudiado muchas discusiones dicen eso no es injusto con los que habían estudiado bueno lleva un tiempo de tratar esta cuestión pero yo le digo es también muy injusto con ella porque en realidad esa nena digamos adolescente aprobó geografía sin haber aprendido ninguno de los conocimientos del año entonces hay también una justicia curricular como era el curso de poder plantear en relación a este caso estas son las cuestiones que van surgiendo en estos años y que se ponen sobre las espaldas de la docencia esa es la cuestión me parece preocupante eso en relación al nivel secundario después tenemos todo lo que Jeanine también planteaba al comienzo en relación a las políticas de inclusión de niños y niñas adolescentes con algún tipo de discapacidad sobre la base de la convención de los derechos de las personas con discapacidad que aprueba la ONU en 2006 y toda la normativa que en la Argentina fue acompañando en la ley de educación nacional y en las resoluciones del consejo que fueron planteando esto que ya todos vivimos y que entiendo que Neuquén por lo que me contaron está tomando las mismas características que en la provincia de Buenos Aires esto de incluir actualidad de niños personas con discapacidad en la escuela común de generar lo que se plantean trayectorias inclusivas y con esta crítica también muy fuerte a este modelo homogeneizante de la escuela común y normalizador que nos tiene en cuenta los distintos ritmos tiempos espacios y subjetividades y planteando que el problema que en realidad los esclavos no es la discapacidad sino las barreras que ponen en todo eso digamos como tanto en secundaria como en todo lo que planteaba en secundaria como la política de institución para todos los niveles educativos me parece que son las dos cuestiones centrales de la administración de la política educativa en todo nuestro país con distintas matices que me interesa plantear no sé cómo voy con los tiempos ¿cuánto más? ya voy 30 30 voy al cierre que me parece que es lo que lo que quería sobre todo discutir con los tiempos uno tiene que ver con cómo algo de alguna manera ya lo dije cómo se le asigna a la escuela el mandato de adoptar la pobreza los documentos gubernamentales plantean dicen bueno tiene la pobreza pero es la escuela la que tiene que adaptarse y se le asigna esta responsabilidad a los docentes en definitiva a partir de estrategias de modificar la forma en que se organiza la escuela y las estrategias docentes y esto es lo que quiero señalar fuertemente sin financiar sin el financiamiento educativo necesario para desarrollar esas esas cuestiones nosotros tenemos prácticamente ninguna de las resoluciones del consejo federal donde se habla de inclusión donde se habla de trayectorias hay siquiera un apartado respecto de los compromisos financieros que tendría que tomar el estado nacional y las provincias para desarrollar esas políticas entonces me parece que lo que pasa es que se escala se trata de instalar en las escuelas en nuestras cabezas esto de que se puede desarrollar política educativa sin recursos y que se pueden extraer los aspectos pedagógicos de las condiciones materiales de vida y de los recursos esto me parece que es central y como a veces no sé lo que pero en muchas de las provincias en las jornadas de debate que se plantean para los docentes se nos pone a discutir aspectos pedagógicos didácticos abstrayéndolos totalmente de las condiciones materiales y de las condiciones de trabajo entonces uno dice no pero para eso necesitamos acá ahora no pero eso es una discusión sindical ahora estamos hablando de pedagogía didáctica esta separación como si los aspectos pedagógicos didácticos pudieran separarse de las condiciones materiales y laborales de hecho si uno mira las reformas de secundaria que se hicieron en los últimos años se hacen al mismo tiempo que baja el salario del profesor de secundaria en todo el país en los últimos 10-12 años el salario del profesor de media es promedio después habrá variaciones por provincias cae y al mismo tiempo a los docentes se le están exigiendo todos estos mandatos además me parece que esto ya está quedando como me parece se emprende lo que me voy diciendo se instala un discurso posibilista planteo yo que termina negando las condiciones de vida de la población este discurso bueno vos podés esto se puede aunque no hayas comido aunque no hayas dormido porque saliste a cartonear un discurso posibilista pedagógico que confiere nuevamente en la escuela y en los docentes la responsabilidad del éxito o fracaso escolar al mismo tiempo las transformaciones político-pedagógicas que se van desarrollando son en los hechos una reforma laboral por más que no se preparalice como una reforma laboral al digamos nosotros ahora en las escuelas como docentes en la planta que tenemos que enseñar que tenemos que cuidar que tenemos que acompañar trayectorias individualizadas que tenemos que hacer seguimientos personalizados en la provincia de Buenos Aires a los profesores de secundaria en este momento se les están pidiendo informes narrativos por alumno sin ninguna hora institucional para eso de forma tal que eso imagínense lo que pasa es que se burocratiza la mayor parte de los docentes con la detegada porque es imposible los docentes en la provincia de Buenos Aires tienen mucho más que los 20 módulos titulares 300, 400 alumnos tres meses imposibles y además digamos en escuelas que están recibiendo digamos que son cajas de resonancia de conflicto social de una sociedad que fue hacia niveles muy altos de trasplantación social de diferenciación social de conflicto social que es recibido en las escuelas y además tenemos que dar respuesta a todo esto y es lo que van estallando las situaciones de violencia que están pasando también en Neuquénia pues este deterioro salarial general de la docencia hace que bueno lo que les pasa a muchos de ustedes las maestras de inicia de primaria se vean obligadas al doble cargo los profesores de secundaria y terciario a llenarse de horas para subsistir y me enteré que acá en Neuquénia están aplicando la quinta hora de primaria en Provincia de Buenos Aires que incorporé ese quinto módulo de forma bestiala y la docencia que además del doble cargo le sumaron una o dos horas más en la misma jornada laboral digo todo esto porque pareciera esto puede parecer una demanda corporativa de la docencia y seguramente lo es porque nosotros tenemos todo el derecho a enfrentar nuestros derechos nuestras condiciones de trabajo pero sabemos que en educación todo lo que le pasa al docente repercute también en los aprendizajes de nuestros alumnos obviamente no es lo mismo tener un docente sujeto a tamaño e intensificación del trabajo porque lo que tenemos es docentes que por el mismo salario hacen mucho más trabajo que antes que eso se ve sobre todo con la situación de los niños con inclusión y entonces esto repercute obviamente en las propuestas que llevamos a nuestras aulas quería contarles muy brevemente esto tiene que ver además con cómo está estructurada la jornada laboral en la gestina en la jornada en la docencia que no incluye básicamente horas institucionales para todo lo que tiene que ver con el trabajo previo y posterior a la enseñanza ahora justamente en secundaria están apareciendo en algunas provincias estas horas institucionales que se agregan acá en los meses que están estas horas de articulación entre áreas en Río Negro la creación de carros en la ciudad de Buenos Aires también hay creación de carros con horas institucionales pero digamos por los tiempos no les cuento los detalles pero lo que se ve en todos los casos es que esas horas institucionales resultan totalmente insuficientes para todo lo que se les pide a los docentes demás pues esas horas institucionales ya no son realmente para preparar las clases para corregir para hacer los boletines en el caso primario y demás sino que para seguimiento de trayectoria articulación con este dispositivo en la mano por una parafernalia de cuestiones que el docente tiene que resolver en esas pocas horas les digo les digo solamente como es en algunos otros países para que podamos comparar en Alemania por ejemplo las docentes del nivel primario están frente a alumnos solo el 45% de su jornada o sea tienen 55% del tiempo de su jornada laboral para horas institucionales por poner un ejemplo en Japón es el 40% de su tiempo en que estamos frente a alumnos 60% del tiempo para horas institucionales bueno hay distintos ejemplos en España es como menos el 40% para horas institucionales en Brasil y en Chile esos países cercanos con menos recursos que Noruega Japón o el estado que tengo acá también los docentes tienen horas institucionales menos que las de estos países que van está claro que las condiciones en las que se trabaja en la Argentina la docencia son fuertemente altas ¿no es cierto? bueno esperen que el chico para cerrar por las cosas que ya estoy diciendo me parece que la discusión central tiene que ver digamos yo fui haciendo el recorrido de de las de las políticas educativas como hacer y por último quiero señalar la fuerte preocupación respecto de qué aprenden finalmente los estudiantes en nuestras escuelas yo había empezado planteando como la escuela el sistema educativo es el ámbito que forma la futura a la futura clase de las herramientas y posiciones para eso y en la Argentina digamos lo que vemos lo que vemos en este momento histórico del capitalismo es que la escuela se la pone como el lugar al que se le demanda todo tareas de formación y de cuidado que incluye la ESI como parte de herramientas que plantea el Estado para contener el conflicto social ¿no? más allá del significado que nosotros ponemos a la ESI la ESI está siendo utilizada por el Estado como una forma de contención del conflicto social en las escuelas para la sociedad entonces me parece que la pregunta central en la que podríamos profundizar si hubiera más tiempo es ¿qué le está pasando a la clase de la Argentina? ya vimos lo que le está pasando sanarialmente y seguramente desde la escuela no vamos a poder torcer eso pero sí podemos ser capaces de dar una discusión para ver qué herramientas nos estamos dando como clase trabajadora a nosotros mismos y a las generaciones venideras en su formación como futuros trabajadores como herramientas para enfrentar estos procesos tan difíciles que estamos viviendo en este sentido creo que Tengen tiene una tradición muy grande de lucha en este sentido de tratar de contener estos avances y bueno creo que esta jornada es un ejemplo más de la posibilidad de pensar estos problemas bueno a corto aplausos 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 a corto y un saludo